En verdad es justo y necesario proclamarte y alabarte, y en el coro de arcángeles y ángeles cantar su santo nombre. Levantamos nuestras manos como danas de agua. Nos encontramos hoy celebrando la conmemoración de los 100 años de Florencia Nightingale, que murió el 13 de agosto del año 1920 y que hoy estamos en la grata compañía de nuestro presbítero, Luis Molina, quien nos acompañó y nos agradó con la misa de gracias en conmemoración a nuestra desaparecida Florencia Nightingale, que fue la pionera, mujer luchadora y feminista, que fue la que honró la profesión de enfermería y gracias a ella pues estamos presentes los enfermeros y las enfermeras a nivel mundial. Florencia vive, la lucha sigue. Florencia está presente, es para uno de nosotros. Contentos y alegres de estar celebrando el centenario de la fundadora de las enfermeras y enfermeros, Florencia Nightingale. Con cariño hemos celebrado la Santa Misa y lleno de alegría, de contento, de expresión y ver tantas historias de amor, uno se conmueve y que sea pues esta celebración el inicio de muchos logros, como ellas mismas han planteado en su proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!